Tres palos en guerrero Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres palos Municipio de Acapulco Mataron hace un largo Más grande fue su segundo Esparro 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 Canelo, ¿sabes la música? ¿Esparro Esparro Existe eso. Existe en un sitio de tres estados. ¿En un sitio de Acapulco? Yo realmente visualicé eso. Visualicé eso, ¿por qué? Porque el peor error de Conos fue confiarse, fue tomarlo a la ligera y aparte subir tanto de peso. A él no le ganó seis días, le ganó su soberbia. ¿Has hecho hacer el MMA? ¿No? ¿Mía una jugada de boxing? No. El boxeo es lo más bonito que existe después de las mujeres. El boxeo es la más linda que existe. También veis Holly en casa, por supuesto. El boxeo es lo más bonito que existe después de las mujeres. Y anótenlo. El boxeo es la más linda que existe después de las mujeres. La jugada es la más linda que existe después de las mujeres. Y anótelo, no voy a volver a repetirlo. No, no. No, no, no. No voy a repetir. Ok. Ya caminó. Ya caminó. Gracias. Caminó es lo que se ve. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Come on. ¿Do you have a spark, Eddie? No. No, porque nunca quiere. No. Siempre le digo que si sube nunca quiere. Yo no quiero. Eddie, ¿no quieres? No. No. No quieres tampoco. No. 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 Even as a kid, like when you were 15, 16, together? No. Nunca. 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 Tal vez. Ya. Nunca. 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 Unepic. Unepic. Unepic.